Bueno, Brian, primero, feliz cumpleaños y decime si fue tan feliz como lo esperabas. Sí, la verdad que sí, empecé ayer con el 1, hoy clasifiqué tercero por un error mío, si no he estado ahí también, así que contento, se cumple una sola vez 36 y parece que lo estoy festejando de una buena manera, y bueno, me estoy dando cuenta de lo viejo que estoy, ya que hace 17 años que no venía a correr o verá, y bueno, eso te marca un poco lo que es la edad, ¿no? Contame cómo encontraste el circuito con este clima cambiante. Bien, muy difícil, la verdad que me sorprendió mucho la anteúltima curva, le re yo, me quería morir, confundí una mancha gigantesca negra que era un cambio pavimento con agua, hice otro radio de giro y me pasé por completo, por eso que estaba con un poco de bronca cuando terminé la vuelta me la pasé insultándome a mí mismo, pero bueno, son cosas que pasan de las carreras, me faltó experiencia de conocer el circuito, y bueno, eso a veces se paga por el hecho de correr una sola categoría, pero muy conforme, muy conforme con el equipo, los resultados se van dando, así que, bueno, alegre. El objetivo ahora es tratar de llegar al podio. Sí, la idea es poder llegar al podio, sería buenísimo regalarme un primer puesto, así que bueno, vamos a ver cómo se dan las circunstancias de la carrera, creo que tenemos grandes chances. Bueno, Brian, felicitaciones y gracias. Dale un saludo para todos y bueno, esperemos mañana gente en la top race. Bueno Guido, una gran vuelta que tuviste hoy, contame un poquito cómo te sentís. Bien, la verdad que obviamente contento, debutar en un equipo nuevo, estar lo más adelante posible, creo que es muy bueno ya arrancar así. ¿Cómo esperás este domingo, largando ahí muy cerquita del puntero? Bueno, esperemos que se mantenga así, que piso seco, el auto funcionó muy bien todo el fin de semana, sigue contento y bueno, estar obviamente, la vamos a estar peleando, no sé si en el sprint, por ahí cuidarse un poco y a la hora de la final, sí, por ahí arriesgar. Están todos mirando también cómo va a estar el clima, ¿no?, que es un tema muy importante. Es importante, es importante, así que bueno, hay que esperar a ver cómo amanece, está anunciado por ahí lluvia para mañana también, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo amanece también. Bueno Guido, felicitaciones y gracias. Dale, muchas gracias y bueno, agradecido a todo el equipo de competición. Bueno, estamos con Bebu, Girolami, ¿qué vuelta te mandaste? Bien, la verdad que contento, una vuelta como me gusta, ¿no?, una vuelta de clasificaciones del sistema que mejor me cae, en el turismo de carretera también, así que bueno, feliz de poder hacer una vuelta redondita y poder marcar el mejor registro. ¿Cómo se vive una tarde de estas? Se vive muy bien, muy especial, creo que se apostaba mucho para esta carrera, cambiamos de auto, otra carrocería, muchos elementos nuevos que los vinimos a probar a esta carrera y obviamente que el rendimiento del auto fue espectacular, ¿no?, lo dicen los tiempos, lo dice todo el fin de semana anduvimos adelante y creo que ese es el reflejo fiel de un auto contundente que me entregó toda la familia Kisley, Guillermo, Brian, mi ingeniero, y el RB, ¿no?, con Roberto Valle y toda su gente. ¿Cómo viste una pista que fue cambiando a lo largo del día? Una pista difícil, difícil porque ayer giramos en una condición totalmente seca, hoy me tocó girar en una condición por la mañana mojada y ahora en una condición intermedia, o sea que hemos pasado por todas las condiciones y lo importante es que siempre fuimos competitivos. ¿Cuáles son las expectativas para el domingo? Me imagino las mejores. Sí, tenemos un gran auto, vamos a sumar puntos que es lo más importante, tratar de, ya estamos clasificados, buscaremos la victoria que es el otro aditamento que se necesita para poder ganar el campeonato. Felicitaciones. Muchas gracias, cariño para todos.